en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén alegre la mañana que nos habla de ti en el nombre del padre del hijo y del espíritu salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegre en tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo madruga sus dolores le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores y tú te regocijas o dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estás de cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de cristo está vacío amén lectura del libro del génesis capítulo 13 abrán era muy rico en ganado plata y oro también lot que acompañaba abrán poseía ovejas vacas y tiendas de modo que ya no podían vivir juntos en el país porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos por ello surgieron disputas entre los pastores de abrán y los de lot en aquel tiempo cananeos y fereceos ocupaban el país abrán dijo a lot no haya disputas entre nosotros dos ni entre nuestros pastores pues somos hermanos tienes delante todo el país sepárate de mí si vas a la izquierda yo iré a la derecha si vas a la derecha yo iré a la izquierda lot echó una mirada y vio que toda la vega del jordán hasta la entrada de cear era de regadío esto era antes de que el señor destruyera a sodoma y gomorra parecía un jardín del señor o como egipto lot se escogió la vega del jordán y marchó hacia levante y así se separaron los dos hermanos abrán habitó en canaán lot en las ciudades de la vega plantando las tiendas hasta sodoma los habitantes de sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el señor el señor habló abrán después de que lot se había separado de él desde tu puesto dirige la mirada hacia el norte mediodía levante y poniente toda la tierra que abarques te la daré a ti y a tus descendientes para siempre haré a tus descendientes como el polvo el que pueda contar el polvo podrá contar a tus descendientes anda pasea el país a lo largo y a lo ancho pues te lo voy a dar abrán alzó la tienda y fue a establecerse junto a la encina de mambré en hebrón donde construyó un altar en honor del señor palabra de dios te alabamos señor abrán este peregrino del señor era muy rico tenía ganados tenía plata oro también su pariente lot que lo acompañaba poseía muchas riquezas y aquí en el capítulo 13 con ese contexto de riqueza nos dice la palabra de dios empezaron a surgir disputas entre los pastores de abrán y los de lot no están abrán y lot disputándose la tierra ni tienen conflictos entre ellos pero sí los servidores de estos dos hermanos ellos empiezan a enfrentarse a tener disputas a tener dificultades cuando hay conflictos entre personas dentro de la familia o con los vecinos o con las comunidades o entre las naciones alguien debe tomar la iniciativa para buscar una solución nos dice la palabra de dios que es habrán el que toma la iniciativa él no quiere que haya disputas él sabe que primero ante todo son hermanos no son hermanos de sangre pero son parientes y en el antiguo testamento y en toda la biblia se llaman hermanos aquellos que son de la misma parentela pone por encima de cualquier situación esa condición de fraternidad que viven entre ellos entre nosotros también es más importante la relación de fraternidad de amistad de familiaridad que la posesión una familia es un tesoro una comunidad una buena relación entre personas entre vecinos vale mucho más que tener las cosas materiales abrán tiene una actitud preventiva no haya disputas entre nosotros ni entre nuestros pastores pues somos hermanos es una actitud preventiva ve que puede venir el conflicto y entonces se adelanta a hacer una propuesta también en nuestras familias y en nuestras comunidades debemos prevenir debemos estar muy alerta debemos dar las alertas tempranas para evitar sacrificios de vidas innecesarios y para que se eviten los conflictos es muy importante que estemos atentos a la relación que vivimos dentro de la familia en las comunidades donde vivimos en los lugares donde trabajamos si somos preventivos si somos fraternos entonces seremos proactivos para evitar cualquier disputa cualquier guerra cualquier estado de violencia y si se puede evitar una guerra si se puede evitar un conflicto vamos caminando al estilo de abraham guiados por el señor pero a veces las soluciones no son tan fáciles aquí la solución es separarse y abraham le propone a lot que si va a la izquierda él irá a la derecha o viceversa es decir está dispuesto abraham a cederle la iniciativa de la elección de la tierra a lot eso es un acto de nobleza había podido decir abraham yo voy para tal lado y lo que quede es para usted pero en esa iniciativa en esa proactividad en ese dar el primer paso para que se solucionen los problemas y para evitar que se agranden los problemas abraham nos está enseñando algo hay que darle al otro hay que estimular al otro hay que dejar que el otro elija antes que nosotros hay que poner por encima de nuestra decisión personal la decisión del otro y la necesidad que el otro tiene en este caso lot es el primero que elige y abraham está dispuesto a asumir la tierra que el otro le deje una actitud como la de abraham facilita la resolución de conflictos este mensaje de hoy tiene una aplicación en la vida social y en la vida familiar dentro de la familia también se pueden presentar muchos conflictos cuando uno está ante un conflicto debe identificarlo debe saber qué es más importante si discutir con el otro o buscar con el otro la solución nos puede asaltar la tentación de querer imponer nuestro criterio aquí abraham es muy libre abraham es muy maduro abraham es muy desprendido abraham le da la oportunidad a lot de elegir no impone el su criterio permite que el otro haga el discernimiento y decida y está dispuesto a aceptar la decisión del otro qué buen camino el que nos está mostrando y señalando con su vida abraham en este capítulo 13 del libro del génesis salmo 14 señor quien puede hospedarse en tu tienda el que procede honradamente y practica la justicia el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al señor el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que así obra nunca fallará lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 7 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no den lo santo a los perros ni les echen sus perlas a los cerdos las pisotearán y luego se volverán para destrozarlos traten a los demás como quieren que ellos los traten en esto consiste la ley y los profetas entren por la puerta estrecha ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos que estrecha es la puerta y que angosto es el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos palabra del señor gloria a ti señor jesús qué hermosa enseñanza vamos a recibir hoy de la palabra de dios en el capítulo 7 de mateo versículo 12 el señor jesús le está enseñando a sus discípulos y a nosotros con toda claridad traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes esa es la regla de oro de las relaciones humanas si yo quiero que me traten bien tengo que tratar bien a la otra persona al que vive conmigo muchas veces yo exijo que me traten bien que me respeten que tengan cariño que tengan comprensión para conmigo pero yo no soy capaz de comprender de valorar al otro de agradecerle al otro todo el trabajo que realiza de reconocer lo positivo que la otra persona tiene por eso es muy importante que volvamos a mirar esta regla de oro de las relaciones humanas traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes si yo quiero que me traten con la verdad si yo quiero que me traten con el respeto debido si yo quiero que respeten mi dignidad y la dignidad de mi familia y de mi bienes yo tengo que respetar a los demás el respeto no se ha perdido el respeto es una tarea en medio de nosotros así como nosotros exigimos la bondad de los demás en el trato para con nosotros los demás tienen derecho a que nosotros también los tratemos bondadosamente y dice el señor jesús que en esto consiste la ley y los profetas el primer mandamiento de la ley de dios dice amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo si yo me amo a mí mismo y soy capaz de amar a los demás como me amo a mí mismo soy capaz de superar el egoísmo el egoísmo se da cuando yo me amo a mí mismo pero no soy capaz de amar a los otros no soy capaz de valorar lo que el otro hace el trabajo grande o pequeño que el otro realiza hoy el señor nos da una luz muy grande para que en el comportamiento de nuestro diario vivir nosotros podamos buscar la santidad en la relación con los demás esas relaciones tocadas por el espíritu santo esas relaciones llenas de fraternidad de humildad de sinceridad de solidaridad ahí empieza la paz de nuestros pueblos cuando somos capaces de tratar con cariño con respeto y con amor a las otras personas que el señor nos haga constructores de paz en las relaciones humanas de cada día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén